rápidamente con los hermanos Meléndez a ver Menéndez Menéndez te cuento mi querido te acuerdas que yo te explicaba el día de ayer que había una abogada súper importante que había defendido a los hermanos Menéndez en el juicio de los muchachos que habían quitado la vida brutalmente a sus padres pues después de 36 años encontraron a la abogada que los defendió y que obviamente en los dos juicios perdió la batalla legal porque no pudo demostrar que había sido un homicidio involuntario y veamos cómo se ve Leslie después de 35 años que ahora está sonando este caso veamos este vídeo ¿no? 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 a ver señorita directora si me la vuelve a poner por favor para que la gente alcance a leer lo que ella contesta obviamente al reportero le pregunta que cómo está que se ha visto la serie que está pasando en netflix dice que no que ya no ve ese tipo de series que una vez de un documental pero que no le gustó y que si ahora está pues que ha sido de su vida no vamos a ver otra vez el vídeo y vamos a ver debate de esto ¿no? 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 no. Bueno ahí le pregunta al reportero que si está satisfecha con lo que ella hizo con lo que ella dice no y ella dice que pues no puede responder nada al respecto lo que sí me me llama muchísimo la atención de que Leslie yo estuve siguiendo su juicio y era una de las abogadas bien perra me recuerda mucho a mi abogada que es así bien fuerte igual Leslie Richard es una abogada que ya está mayor pero todavía litiga pero es una perra en el estrado y esta Leslie de la que defendió los hermanos Menéndez también era una perra pero las evidencias que tenía la fiscalía en contra de ellos eran demasiado contundentes lo que sí me llama bastante la atención sabemos que ella es una abogada retirada que vive a 10 minutos de aquí de la ciudad de Los Ángeles pero ella ganó muchos millones con los hermanos Menéndez ay Dios Menéndez es que no quiero decir mal el apellido porque ayer me criticaron Menéndez los hermanos Menéndez ganó muchísimo dinero ¿no? y si podemos ver pues trae un carrito humilde de los más baratitos que hay aquí en Estados Unidos yo pensé que y pues tan siquiera un Mercedes o algo pero parece que Leslie ni pudiese estar en la quiebra ¿qué pasó con todo el cash que ganaste Leslie? imagínate ganar tantos millones y traer un un carro ese salió como en el 2009 ¿no? yo creo y es un Príos viejito uy ya del año del caldo definitivamente y fíjate ya está grande la señora ya se ve grande ya pues no hombre le hubiera dado gozadera ese dinero pero ella cuando los defendió era una loba sabuesa era una era una perra sabueso en el buen sentido de la palabra no vayan a empezar con su mamá que la estoy llamando perra pero era una una perra era para defender a los hermanos la verdad que hizo un trabajo espectacular de hecho en el primer juicio el jurado no se pudo poner de acuerdo y en el segundo pues evitó que los hermanos fueran a la silla eléctrica en la pena de muerte ¿no? pues esto sigue sigue desatando mucha controversia siguen pasando muchas cosas pues ahora debido a esta serie debido al documental que sacó uno de los menudos pues resulta que pues Javier Seriani lo que hablamos nosotros encontró a Edgar Díaz ¿no? Edgar Díaz era el manager de los menudos y supuestamente y aparentemente pues también Edgardo Díaz abusaba de los chiquitos de de menudo ¿no? entonces pues ahorita parece que se está destapando una olla de panderas sobre esa investigación y los hermanos Menéndez Menéndez o Menéndez están dando mucho de que hablar mucha gente fotos por favor de Colach están están dando mucho de que hablar la gente está yendo a la mansión donde vivían donde cometieron el crimen hay mucha controversia hay mucha yo subí un video ayer en TikTok y la mayoría de las personas lo tengo que decir también me encantaría aquí abrir debate con nuestro público la mayoría de las personas quieren que ellos salgan libre mi querido Manuel que ya por porque 35 años 36 años ya pagaron la condena que ya fue suficiente y que pues sería bueno que saliera libre porque supuestamente argumenta que su papá los abusaba no yo sigo en lo mío sigo en lo firme yo considero que ellos tienen que pagar su condena completa no creo que deberían de salir libres yo no considero que nadie pueda hacer justicia por sus propias manos creo que sí se debe cancelar y castigar indiscutiblemente a las personas que hagan eso ojo con menores con los chiquillos menores ya si tú tienes 20 21 y como salieron muchas ay no es que me estoy no 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 esas fueron a porque ya querían torta pero los niños un niño cuando no tiene decisión cuando no una niña como 5 de 5 6 7 años 8 9 pues todavía son niños no pero ya una de 18 para arriba yo pienso que esas no me las a veces muchas mujeres hablan por despecho mi querido Manuel está como el caso de la Gypsy Rose no creo que se llama así que ella orquestotó con su novio para que el novio pues desviviera a su mamá por que fue horrible lo que esa señora este rotoplast este tripona le hizo a esta pobre chica pero pues tampoco era como para o sea yo creo que ellos ya están conscientes mi querido Ángel de lo que quieren hacer y no es legal punto o sea hagan lo que hagan digan lo que digan no es legal no definitivamente yo creo que hubieran encontrado no sé otras maneras porque mira ahí en esa foto que pusieron ahorita donde están ahí con los papás pues ya se ven grandes ¿no? como cuántos te gustaría unos 18 19 años creo que Eric tenía 19 y Laio tenía 21 entonces ya estaban grandes ya perfectamente podían podían llevar a sus papás a corte ¿no? claro y la gente está diciendo por ejemplo aquí leo un comentario que dice en esos años no se les hacían caso a los hermanos Menéndez como no mira en Estados Unidos toda la vida desde la época de Cristo ha sido muy penado abusar a un niño no de verdad o sea es la verdad o sea estamos hablando de hace 36 años o sea en ese tiempo Estados Unidos ya era un país del semundista ya era un país donde existía primer mundista ah primer mundista primer mundista perdón porque luego te empiezan a bufar aquí abajo ayer fuimos brutalmente atacadas pero brutalmente las dos pero ellos no están diciendo nada ¿por qué? no no ahorita no no nos están diciendo nada no pues mira yo es lo mismo podrán estar de acuerdo podrán estar en desacuerdo pero no es legal andar desviviendo gente por la razón que por las razones que sean ¿no? entonces pues cometieron un crimen ya estaban grandes pudieron haberlos llevado a corte haber hecho shows circo maroma y teatro ¿no? pero pues bueno decidieron ya siendo mayorcitos de edad decidieron desvivir pero ¿sabes qué es lo que pasa? si hubieran llevado al papá a corte obviamente el papá se hubiera defendido y lo hubieran dejado lo hubieran le hubieran quitado la herencia o sea yo considero que todo esto tuvo que ver con la ambición al dinero porque supuestamente y aparentemente ellos cometían ingesto entre ellos ay qué horror qué asquerosidad dios mío entonces supuestamente parece que ellos también eran como novios y se amaban y parece que tenían sus relaciones ahí y se amaba uno el otro entonces ellos como que querían quedarse con toda la fortuna de sus padres ¿por qué? ¿qué pasaba si nomás le quitaba la vida al papá? pues la mamá era la que iba a seguir reinando con el dinero porque estaba valorada en 16 millones de dólares y qué dijeron maquiavélicamente tenemos que matarlo a él y a ella porque al matarlo a él y a ella pues nosotros nos quedamos con todo el dinero y la prueba fue que cuando enterraron a su papá gastaron en casi dos meses 700 mil dólares en hotel en viajes en carro en esto y en el otro hasta que los arrestaron y toda la fortuna todo las casas todo se acabó en el juicio ¿no? pero yo digo ellos quizás no quisieron denunciar una porque no era cierto o dos porque no tenían las pruebas contundentes porque en ese tiempo pues ya había celulares ya había cámara o sea ya estaban grandes o sea tuvieron la capacidad para ir a comprar las armas para esconder las pistolas para agarrar una coartada porque ellos planearon la coartada de que fueron supuestamente al cine a comprar unos tickets para que ellos dijeran que estaban en el cine y no entraron ni al cine o sea que ellos lo predimitaron y lo calcularon y lo hicieron todo planeado ¿no? entonces y aparte se fueron a divertir o sea se fueron dos meses se compraron coches de lujos esto el otro y un montón de cosas ¿no? también pues como muy 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 raro por ahí yo veo comentarios aquí donde dicen que en esos tiempos no sé qué y que en esos tiempos no sé qué respeto su opinión queridas vibornas pero yo he visto oye yo he visto casos ahí los puedes encontrar en youtube donde tú quieras casos donde en esos tiempos se les hacía justicia de niños de esto del otro de aquellos o sea por eso no puedo entender por qué dicen que en esos tiempos no les iban a creer o que en esos tiempos no iba a pasar esto o en esos tiempos no iba a pasar lo otro hay tantísimos casos que puedes ver 1930 40 50 60 70 80 mira dice una chica aquí de facebook dice dejen de hablar tanto sin base investiguen nosotros tenemos una base de dos juicios por si no sabes donde se contrata a un jurado de 16 personas y en el primer juicio el jurado no se puso poner de acuerdo ¿por qué? porque tenía las pruebas contundentes para demostrar que ellos eran culpables vamos a decir que si los abusaron yo no estoy diciendo que si o que no porque yo no estuve ahí ustedes afirman aquí que si los abusaron me imagino que ustedes fueron el cepillo que les metían en el culo o no sé porque dicen que también les metían cepillos yo no puedo decir que si porque yo no estaba ahí yo estoy dando una opinión basada en los facts y en los receipts y en lo que se dijo en el juicio en el segundo juicio de la misma manera habían muchos argumentos presentados ante la ley de que ellos habían predimitado las muertes de sus padres ok entonces ¿por qué? porque supuestamente y aparentemente lo que querían era el dinero ¿por qué no fueron a las autoridades si ellos tenían pruebas contundentes hubieran salido huyendo? ya Layo tenía 21 años Layo se pudo haber ido a Europa se pudo haber ido a Londres era ciudadano americano se pudo haber ido a otro país ¿por qué quedarse a cometer ese crimen tan atroz? sí exactamente bueno no lo sé entonces no sé si haya personas que estén de acuerdo que entonces los tenían que desvivir pero bueno mira yo la verdad yo no estoy de acuerdo yo creo que sí deberían de estar no es legal independientemente cometieron un crimen muchas situaciones de niño yo salí huyendo yo me vine a Estados Unidos yo no me esperé a que me mataran ni que siguieran haciendo lo que hacían conmigo yo huí y hasta caminé y hasta se me rajaron todos mis piecitos cuando yo venía huyendo y tenía 15 años y en un pueblo donde no pasa carro imagínate aquí en Estados Unidos ¿cómo ellos no pudieron huir? ¿me explico? a lo mejor querían el dinerito ¿no? querían el dinerito la herencia adelantada hoy no claro un montón un montón un montón la herencia el g Gracias.